... ...algunos puntos de nuestra geografía... ...han despertado el interés de todas las civilizaciones... ...y este por su geografía es uno de ellos... ...Málaga, a un lado la península, a otro lado el mar... ...pero, ¿cómo se defendía? Manolo, ¿dónde estamos? Cuéntame. Pues mira, estamos en la Alcazaba de Málaga. ¿La Alcazaba de Málaga? Estamos en un palacio fortificado, la residencia de un señor... ...del gobernador de la ciudad y básicamente la sede del Puler. Eso es la idea de lo que es una Alcazaba. Vale, ¿dónde vivía el que mandaba, entre otras cosas? Sí, es el gobierno de la ciudad, para que nos entrenamos. Y la Alcazaba también es un recinto complejo... ...porque no solamente es la residencia de un señor... ...sino que dentro suele tener también una pequeña ciudadela... ...como una especie de barrio en su interior. De hecho, la palabra Alcazaba, que viene del árabe Alcazaba... ...significa literalmente eso, ciudadela o palacio fortificado. Así que es una zona dentro de otra zona, todo fortificado. Sí, de hecho, la Alcazaba de Málaga... ...muchas veces a mí me gusta compararla con una muñeca rusa... ...porque vamos a ver que tiene una serie de recintos concéntricos... ...uno dentro de otro. Lo he notado, cuando íbamos subiendo... ...a mí me daba la impresión de que yo no veía a dónde iba. Un laberinto, ¿verdad? Un poco laberinto. Un laberinto, sí. Está pensada más o menos para eso, para que tú te pierdas... ...en cuanto pongas un pie dentro. El que venía de fuera. El que venía de fuera, claro. Nosotros la conocemos en nuestro laberinto, ¿no? Pero si tú vienes de fuera, lo que te va a encontrar... ...es con un recinto superior, que es la zona donde reside... ...el señor o el gobernador de la ciudad... ...y vas a ver que esa Alcazaba o ese recinto superior... ...está dentro de otro recinto más grande. Como si fuera una muñeca rusa, vamos, una dentro de otra. Y luego hay un tercer anillo exterior, que es la fortificación de acceso. ¿Y la Alcazaba de Málaga por qué se emplaza aquí? Por, básicamente, un pensamiento estratégico. Esto es el monte de Gibralfaro y es el punto perfecto para construir una fortificación... ...porque tiene control de la bahía, de todo lo que entra y sale de la bahía... ...y, por supuesto, tiene también control de todo lo que sería la zona norte de la ciudad... ...de la Medina, con lo cual es el sitio clave. ¿Se comunicaba con los barcos también? Eso es, el puerto estaba, además, literalmente a los pies de la Alcazaba, aquí debajo... ...con lo cual es el sitio perfecto para construirla. No es casual, está hecha aquí, además, a propósito. Claro. ¿Qué hace a esta Alcazaba diferente de la demás, Manolo? Varias cosas. Para mí, lo que hace diferente a la Alcazaba de Málaga es el doble recinto amurallado... ...y luego la Coracha y el castillo de Gibralfaro. ¿La Coracha qué es? Vamos por partes. La Coracha es un paso murado que une una fortificación como la Alcazaba con otro recinto... ...que no tiene por qué estar muy lejos, que puede estar aquí al lado como el castillo de Gibralfaro. Y a través de él podríamos ir desde la Alcazaba hasta Gibralfaro sin necesidad de exponernos a que nos atacaran. Básicamente, eso para mí es uno de los puntos claves de la Alcazaba de Málaga. El castillo que está detrás, Gibralfaro y la Coracha. O sea que tenemos dos partes bien divididas que son el castillo y la Alcazaba. Justo. Tenemos como dos fortificaciones, como tú dices. ¿Cómo podemos distinguirlas? Yo llego aquí y digo, ah, mira, un castillo. ¿Qué? Claro. ¿Cómo sé qué es una cosa y qué es otra? Entiendo lo que dice, ¿qué es un castillo que es una Alcazaba? Mira, una Alcazaba se diferencia de un castillo principalmente porque el castillo tiene un uso más militar. Y la Alcazaba es un espacio residencial. Y normalmente la Alcazaba suele tener también dentro como una especie de ciudadela, como un barrio de vivienda donde viven la guarnición y los siervos y demás. Así que yo me imagino un castillo como el típico castillito de arena de la playa de los niños. Un patio cuadrado con torres en la esquina. ¿Y la Alcazaba un poco más sinuosa? Es un laberinto. Un laberinto. Entre además la Alcazaba de Málaga se va adaptando a lo que es el terreno, a lo que es el monte. Vamos a desmontar todo lo que la rodea y quedarnos solo con ella, con la Alcazaba y con su castillo. Ahí, en lo alto, protegiendo el único punto débil que por aquel entonces tenía la ciudad de Málaga. La vida se hace aquí, más abajo. Aunque para ir de un sitio a otro más vale que conozcamos bien el camino si no queremos perdernos por su laberinto de pasillo. El gobernador y sus tropas a refugio de cualquier enemigo. Y lo aseguró que se sentirían aquí sus moradores. Manolo, a mí la impresión que me da entonces es que una Alcazaba es mucho más segura que un castillo. Muchísimo más. Cuando tú has saltado un castillo, has saltado un espacio amurallado. Cuando tú saltas la Alcazaba de Málaga, saltas tres. ¿Y cómo se defendía? Si tenemos que desgranarlo un poquito. Pues mira, para mí la principal defensa que la Alcazaba de Málaga tiene es la ubicación. La falda del monte de Gibralfaro, con el castillo de Gibralfaro detrás, como centinela natural. El mar a un lado y la ciudad a otro. Y luego si tuviéramos que defenderla, nos íbamos a encontrar con muchos elementos defensivos en el interior de ella. Si yo tuviera que intentar atacarla, no me malinterpretes. No es que esté aquí pensando nada. Si yo tuviera que atacar, ¿desde dónde tendría que hacerlo? ¿Qué sitio me dejaríais para llegar? ¿Y cómo os defenderíais vosotros? No habría ningún sitio para que llegásemos aquí. Primero, para llegar a la Alcazaba tendríamos que tomar la Medina, tendríamos que tomar la ciudad. Y ya a partir de ahí podríamos empezar planteando atacar la fortificación de ingresos, la fortificación exterior. Efectivamente. Y ya a partir de ahí te vas a tener que enfrentar los métodos defensivos que los Alcazaba tienen. Cuéntame alguno. Pues mira, por ejemplo, las torres soliantes de Matacanes, que básicamente son balcones defensivos. Tú estabas debajo y alguien te dejaba caer encima una piedra, líquidos, cualquier cosa inflamable. Vaya bienvenida buena, ¿eh? Bienvenida, por supuesto. Bienvenidos a Málaga. Y luego las torres solían tener lo que se conocen como saeteras, que son esas ventanas en ranura, ¿no? Que las vemos en los castillos y decimos, oye, qué ventana más curiosa, ¿no? Pero realmente, aunque nos llaman la atención, ahí dentro había un señor que nos iba a disparar con un arco, con una ballesta. Y si quiero yo meter una flecha por la saetera desde fuera, lo tengo complicado. Tiene que ser Robin Hood, ¿eh? Tiene que ser Robin Hood como vídeo. Imagínate. Y luego, bueno, pues las almenas también, los muros almenados. Los muros almenados, pues básicamente son estos muros que vemos en los castillos que parecen dentados, ¿no? Los piquitos del castillo. Eso es, eso se llaman almenas o merlones. Eso está pensado para el paso de guardia. Cuando tú la estás vigilando, si te están atacando, pues tú te puedes resguardar en esos merlones. Y el espacio intermedio sirve para que tú dispares desde ahí. Disparo y me escondo. Eso es, básicamente esa es la lógica. Y ahora imagínate que yo paso esta bienvenida maravillosa que me han dado. Magnífica, es magnífica. Sigo subiendo, me encontraré, pues, alguna puerta o... La puerta en recodo. La puerta en recodo. En la fortificación de ingresos nos vamos a encontrar con un pasillo muy estrecho, laberíntico, como tú dices, un laberinto ciza que antes. Y nos vamos a encontrar con muchos giros, muchos giros bruscos del camino. Se llaman puertas o giros en recodo y básicamente sirven para sorprender al enemigo. Para marear. Eso es, para marearte. Y aparte de eso sirven para que tú no puedas meter máquinas o ingenios de asedio aquí dentro. O sea, esto está pensado... Ah, claro, porque yo entro en la puerta y no cabe. No cabe. Tú imagínate, tú vas entrando en una batalla y de repente te encuentras un muro y te paras. Los que vienen detrás se chocan contra ti. Desastre. Y claro, y tú te esperas que al abrir esa puerta el enemigo te espera al otro lado. Pero no, te espera desde el ángulo donde tú no lo esperabas. Y además yo también he escuchado que al ser diestro les costaba más porque tenían el giro peor, ¿no? Justo, efectivamente. Y aparte de eso, tú vas todo el tiempo con tu escudo aquí y te va a servir de poco porque te van a estar disparando todo el rato desde aquí. Es decir, te van a disparar desde el lado contrario de la protección que tú llevas. O sea, me quedo con el concepto de no atacar la alcazaba porque me va a ir mal, pero si la ataco que sea zurdo, ¿no? Efectivamente, que sea zurdo y que te pueda poner el escudo en la otra mano. Poneos en la piel del enemigo dispuesto a atacar esta fortaleza y que trata de hacerlo por alguna de sus puertas. Aquí, en el recodo, espera la guardia. Imposible continuar el asalto por el frente. La única opción es girar hacia la derecha y hacerlo por aquí. Y enfrentarse a unas tropas que al acecho contrarrestan ese ataque. Los moradores del alcazaba tenían que tener alguna ventaja. Bueno, pues ahora te voy a enseñar lo que te he comentado antes de la coracha, eso que vuelve única la alcazaba de Málaga. Esto me interesa, cuéntame. Mira, lo tenemos aquí. La coracha básicamente es un paso murado que te lleva desde la alcazaba de Málaga hasta el castillo de Gibralfaro. Sí. Que es ese castillo que está justamente ahí detrás, por encima de la alcazaba. Es un paso murado como, me imagino, un pasillo, ¿no? Es eso, es un pasillo protector. Te lleva desde el alcazaba hasta un punto no muy lejano. Y, por supuesto, te lleva desde dentro. Si te fijas aquí, pues tú tienes los muros a uno y a otro lado y tú estás protegido. De esa manera, pues evita que te ataquen los enemigos, ¿no? Unes dos zonas fortificadas. Eso es. También con un pasillo fortificado para que en el camino no acaben contigo. Eso es justo. Eso es la coracha de Málaga. Eso es la coracha de Alcazaba. Pero que tiene una buena dimensión. O sea, ahí caben tropas. Sí, te caben un montón de soldados, más o menos unos 10 metros de ancho. O sea, que realmente... Y una pregunta, ¿todas las alcazabas tienen coracha? No necesariamente. Es bastante probable que sí. Hay coracha en muchas alcazabas, pero no tiene por qué. La coracha realmente es un punto de unión, ¿no? Con la alcazaba y un punto cercano. Tienes que tener dos sitios que conectan. Sí, exactamente. En muchos casos las corachas te conectan con las fuentes de agua. Algunas veces las corachas terminan en lo que se conoce como las torres del agua, que es una torre que protege un pozo o te conecta con un río o algo cercano. Sí, porque no tiene que ser otro sitio anulallado. Puede ser un suministro, puede ser cualquier cosa. Puede ser un río cercano, puede ser el mar. Eso es, algo de valor. ¿Y me puedes decir cuándo se construye cada cosa? Pues mira, la alcazaba de Málaga, la primera fuente que tenemos que nos la menciona es a mediados del siglo VIII. A partir de ahí se construye esto que tenemos aquí detrás, que es el recinto superior. Y tendría uso principalmente de madera militar, ¿no? Para proteger esto. Cuando llegaron los musulmanes, la falda del monte de Gibralfaro la fortificaron y construyeron ahí la base de la alcazaba. Y como se empieza a utilizar artillería y demás, se construye el castillo de Gibralfaro, en la parte más alta del monte, para evitar que la alcazaba sea bombardeada desde arriba. Tú imagínate que estamos aquí tú y yo y estamos viendo a los cristianos... Y llegan las tropas allí arriba... Y te ponen ahí, ya no solo que lleguen, porque si llegan ahí te saludan, ¿vale? Pero si te ponen ahí 20 cañones, pues ya te están bombardeando la alcazaba desde arriba. Eso ya son... Tiene todo el sentido del mundo. Hay que fortificar esa zona, se construye el castillo de Gibralfaro, más o menos entre el primer cuarto y la mitad del siglo XIV, y luego se construye la coracha. Para unir las dos fortificaciones. Yo, como hemos estado hablando antes, soy el enemigo y consigo llegar al alcazaba... Te la apañas, ¿no? No sé cómo, porque no me lo has puesto muy fácil. Consigo llegar al alcazaba. ¿Qué haces tú? Pues mira, si tú consigues llegar al recinto superior, que es donde yo vivo, vamos a suponer que yo soy el calí, ¿no? El gobernador de aquí de Málaga. Yo me voy por la coracha hasta el castillo de Gibralfaro y me resguardo allí. Esto es una salvaguarda, en definitiva. Plan B. Plan B. Eso es. Que tú llegas ahí arriba de alguna forma, pues hay una segunda coracha. ¿Otra coracha ahí? Eso es. Hay una coracha marítima. Una coracha marítima que conectaba el castillo de Gibralfaro con el puerto, que estaba en la base del alcazaba. ¿Y no podrían entrar, no podría hacerse al revés? ¿No podría yo entrar desde el puerto esa coracha hasta el castillo? No. No, porque la coracha está fortificada y aparte de eso, porque Gibralfaro está en la parte más alta del monte. Es un monte escarpado, subir hasta ahí arriba, si tú no tienes acceso a la coracha... Y va a llegar reventado. Es una locura además, es un suicidio prácticamente. O sea que es mejor intentar primero la alcazaba y ya desde ahí intentar acceder a Gibralfaro. Para poder escapar por el mar, antes tenemos que dejar algo más limpia la zona. Mucho mejor ahora, a la derecha el camino que le facilita las cosas al gobernador en caso de huida. Por esas escaleras la evacuación se hacía en un santiamén, quedando completamente protegido de cualquier amenaza. Que si las tropas enemigas nos conquistan, aquí nos esperan los barcos rumbo a lugares más seguros. Antonio, cómodo no es, pero es bonito. Digo país 2. Sí, hombre, es un poco... Complicado, ¿no? Sí, es complicado, es complicado. Te quería preguntar yo, si ya hemos visto la alcazaba, que estaba perfectamente protegida, ¿para qué se construye entonces el castillo? Pues realmente el castillo de Gibralfaro sería porque la alcazaba ni mucho menos estaba completa. El castillo de Gibralfaro hay que entenderlo como un todo. Fíjate que donde hemos venido nosotros, por ejemplo, ha sido desde la parte baja de la ladera. Eso que produce, pues que la alcazaba de Málaga prácticamente esté vendida al enemigo que pueda tomar este monte o esta zona alta. Porque el castillo está más alto que la alcazaba. Efectivamente, es la puesta más alta de todo, la localización más alta de toda la bahía de Málaga. Desde aquí podías controlar perfectamente la bahía de Málaga o directamente el interior de la provincia o hasta donde alcance la vista. Vale, ¿y quién construyó el castillo y cuándo? Pues el castillo va a ser construido o mandado a construir a partir del siglo XIV. En el siglo XIV, Yusuf I, sultán de lo que es el reino nazarí de Granada, va a ser el que mande a construir esta fortificación porque se da cuenta de que esto no está bien defendido al alcazaba. Claro, y porque los reyes católicos estaban ya viniendo y ya se lo rían, ¿no? Sí, ya se estaba oliendo un poquito el... Por si acaso, yo voy a hacer aquello. Primero me fortifico y luego cuando venga, pues ya hablaremos. ¿Se considera, Antonio, que es la mejor fortaleza de Al-Ándalus esta? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Esto es lo más inexpugnable que nos podemos echar a la cara en aquel momento. Como hoy vemos el castillo que está lleno de árboles, que está lleno de vegetación, en la época no habría nada. Sería un monte sin ningún tipo de vegetación. Por lo que, ¿qué nos vamos a encontrar? Ladera montañosa escarpada. Muy complicada de acceder. Va a ser casi imposible de acceder. Muy complicada. Por supuesto, habría una única puerta. Sería la única puerta que daría acceso al interior de la coracha o al interior de las fortificaciones. Cuantas menos puertas, ¿no? Menos se debilita el castillo. Claro, contra menos puertas, más difíciles que entren desde fuera. Oye, y llegaron, aunque ya se lo lían un poco los musulmanes, ¿llegaron a atacarlo finalmente o no? Llegaron a atacar el castillo de Gibraltar Faro y la idea principal de Fernando el Católico cuando vienen con sus casi 80.000 soldados va a ser de derribar las murallas del castillo de Gibraltar Faro. Va a ser una defensa férrea de los musulmanes de la época y eso es lo que va a provocar uno de los motivos que provoca el asedio de mayo de 1487. Y si los asedian, como tú me dices, lo que hacen es esperar a que mueran o a que se aburran de estar aquí. Sí, es la forma más lenta pero más efectiva de conquistar una ciudad. Se cierra o se evita que entre cualquier mercancía desde el puerto y desde, por supuesto, la ciudad. Y después de la rendición tras el asedio, ¿cómo queda el castillo? Pues el castillo sí que es verdad que va a quedar bastante debilita. Una vez que ya se ha intentado conquistar por la fuerza y no se haya podido, dentro de lo que es el castillo de Gibraltar Faro se va a quedar durante un periodo corto, bastante de tiempo, como residencia de Fernando el Católico. Una vez que se ha instaurado aquí esta residencia, lo que vamos a tener va a ser que la mezquita se va a consagrar como iglesia de San Juan Obispo y luego pues ya va a ir cambiando todo. Se van a construir hornos de pan y se va a utilizar expresamente para lo que es el acuartelamiento y también como prisión. Fernando el Católico tonto no era, tenía residencia una detrás de otra. Hombre, yo creo que a él le gustó por las vistas que tenemos. ¡Qué tío! Vale, las vistas son espectaculares, pero queremos enseñaros algo que no se ve y que está ahí, bajo el suelo del patio de armas. Ese es su aljibe, un manantial que garantiza el agua y la vida en el castillo. Con la lluvia se va llenando, de aquí se saca para todo lo necesario. No hay sistema más eficaz para que nunca falte, ni siquiera durante un largo asedio. Por eso, ahora que conoce su secreto, vamos a dejarlo a cubierto y bien protegido. Antonio, yo que conozco ya perfectamente la Alcazaba, que además tengo un plan ahí malévolo para atacarla, cuéntame qué función cumplían las torres. Pues las torres, principalmente las funciones que va a cumplir va a ser meramente defensiva. Por supuesto, la más importante es la que tenemos detrás, que es la torre del homenaje. Efectivamente, la torre del homenaje, ya que es como prácticamente una atalaya. En este caso va a ser la atalaya que va a defender la bahía de Málaga. Hay que tener en cuenta que ante el paso del parque no estaría y todo el ensanche que tenemos no estaría. Entonces sería de esta Alcazaba el punto más importante, el punto más alto. ¿Y cómo se construye? Pues este tipo de construcción se va a levantar dentro de una fortificación maciza, en este caso, el que va a tener una cierta altura y dentro habría varias estancias, como también va a servir, en este caso, para recepción de visitantes extranjeros o emisarios. ¿Estaba hueca? Sí, prácticamente habría una torre más pequeñita dentro de otra, es como un amatreo escarrosa. Va a estar otra fortificación más pequeñita en el interior, que va a servir en la última planta, prácticamente como el salón de recepción, con un patio intermedio. Luego en la segunda nos encontraríamos salones, y luego ya en la parte baja, donde estaría la guarnición o también se podría utilizar como almacenaje. ¿Vivía alguien aquí dentro? Las residencias estarían dentro de la zona palaciga, pero sí que serviría como estancia paralela o secundaria. Claro. ¿Y si yo tuviera que imaginármela por fuera, era exactamente así o ha cambiado? Sería muy parecida a esta. Sería una gran torre maciza, que estaría decorada por la parte exterior, con este tapial, con estas fortificaciones y con estos bloques, y tendría un recubrimiento de cal. Bueno, más o menos como es ahora, pero con cal. Más o menos como es ahora, pero con cal. Exacto, cal blanca. Entonces, si yo entrara por la parte baja de esta torre, ¿qué es lo primero que me encuentro? Lo primero que te encontraría sería la guarnición. ¿Qué es esto? Roperos empotrados de metro ochenta que estarían mirándote con mala leche. Eso sería lo que primero te encontraría en la zona de la planta. La bienvenida no era la mejor. La bienvenida sería muy graciosa, ni mejor ni de las mejores que te podrían dar. Luego, en esta zona de la primera planta, aparte de la guarnición, también podrían encontrarte zonas almacenadas, o elementos, comida, en este caso, almacenados en la primera estancia. Cosas que fueran usando en el día a día. Cosas que fueran usando en el día a día. Subes una escalerita y en la segunda planta ya te encontrarías salones. Salones en las que estarían de reposo, de relax, la gente que podría estar viniendo, incluso para la misma guardia. ¿Una zona más de paso? Sí, una zona más de paso y ya la tercera planta. ¿Tercera porque hay tres, no? Sí, serían tres plantas o tres estancias divididas, tres alturas, en la que la última ya sería una torre más pequeñita por dentro, sería como una dentro de otra. Y sería un patio exterior con salones o viviendas, en este caso. ¿Así que la última no está techada? No estaría techada, no del todo, porque tendría un patio intermedio, un patio interior. Y luego ya en la parte superior habría varias plataformas para realizar las vigías. Tenemos que imaginarnos que la bahía estaba aquí. Entonces, al ser el punto más alto, desde prácticamente todo el fondo del horizonte ya se podría avistar cualquier enemigo que pudiera intentar atacar estas fortificaciones. Un sitio de donde vigilan. Un sitio defensivo, efectivamente. Pues manos a la obra. Vamos a empezar por restaurar la Torre del Homenaje, que en su origen era así, una imponente torre de 17 metros de altura. Impresiona por fuera, pero si tenéis vértigo podemos recorrerla por dentro. Vayamos subiendo las escaleras, con una planta que sirve de almacén y con otra para los miembros de la guardia. Aquí tenemos una sala de estar y esta otra para su merecido descanso, que aquí, desde lo más alto, la vigilancia es muy dura.